Si nos vamos del otro lado del estudio, se encuentra el único payaso radiofónico, el único payaso de... ¡Qué bárbaro! Hoy sí desayunó el payaso. Gracias a doña Félix. Hoy sí desayunó el payaso, qué bárbaro. Oye, doña Félix, que le ha dado su... ¿Cómo está doña Félix? Cuéntame de ella, cuéntame de ella. Anduvo de fiesta el fin de semana. No me digas de fiesta. No, no, Madame Becky la anduvo pervirtiendo. ¿A dónde? Se la llevó a una fiesta y ahí andaba con la negrita. Ah, sí, pero doña Félix no sale, doña Félix no es seria, no anda en fiestas, ella... Desde que se junta con Madame Becky ya, fiesta... Va a acabar vendiendo empanadas con caguamas, va a acabar vendiendo, doña Félix. Ay, doña Félix, qué amistades, ¿eh? Qué amistades, doña Félix, ¿eh? Felicidades. Bueno, ahí cuando, este, la veamos ya en los bares, doña Félix, una empanadita, una empanada, de caso, de caso. Pero bueno, 10 de la mañana con 21, 10 con 21, yo ando igual. Oye, ando, ando mal, ando desvelado, ando, ando mal. Estaba un fin de semana muy activo. Ayer tuvimos el evento de solteros y solteras, mis queridos amigos, y quiero decirles que es el último que hacemos, el último. ¿Por qué, Víctor? Los hombres no, no van, los hombres no van, miedosos, los hombres. ¿Comieron miedo? No, yo ya no vuelvo a ser de que, Víctor, un lugar para en los solteros, toma la loma. No, hay que repetirlo, Víctor, pero... No, no, no. Pero que sepan. Es que a lo mejor pensamos que... Cambié un domingo de descanso, de organización, de hacer pendientes por ir para allá, y... invadido de mujeres. Eso sí, mujeres. Mujeres. Si no podemos, no podemos, no existen. Y si no existen, no inventamos todos ustedes, mujeres. Doña, doña... ¿Cuántos hombres había? Te voy a decir, no menciones nombres porque fueron de incógnitos, ¿verdad? Fueron de incógnitos, pero fue uno, fue en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hombres nada más fueron. Y como treinta mujeres, no más. Ocho hombres y como de cerca de las cincuenta mujeres. Sí, sí, muchas mujeres. Treinta hombres y como... No. No, perdón, este, ocho hombres y como cincuenta mujeres. Y con pensión. De las cincuenta a cuarenta pensionadas. ¡Pá! No, hombre, había, pero de todo. No, y cuando salían decían, llévame a mi casa. Sí. Ay, güey, hasta miedo de... Ay, señora. Ay, no. Así, así, me... Hasta luego, señora, hasta luego. Y me dice, este... ¿Qué estás haciendo? Le digo, nada, estoy esperando aquí a... Ya, a mi casa. Señor. Ahora les digo, lo que pasa es que tengo que sacar equipo. Y yo, llámame a mi casa. Señora, lo que pasa es que estoy esperando al negrito Mix que vamos a subir las bocinas. Y él, llámame a mi casa. Así me decía la señora, ¿verdad? Sí. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo, decía Ruchi. Pero bueno. Son las diez de la mañana con veintitrés minutos. Dos diez con veintitrés, mis amigos, hoy es lunes y nos vamos a ir a la información que no sirve para nada. Con el payaso, Ruchi. ¿Sabía usted, señoras y señores, que hoy estamos en el quince de abril, día festivo? Quince de abril, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. Quince de abril, en quince días celebramos a todos los niños, ¿eh? Niños. Regresa el cerebro. A ver. Trata de aterrizar un rato cuando estés aquí al aire. Déjame reiniciar mi cerebro. Qué barba. Vamos a reiniciarlo. Quince de noviembre, tenemos que es el día número trescientos diecinueve, ya han transcurrido, faltan por transcurrir cuarenta y seis días. Cuarenta y seis días. Ya han transcurrido trescientos diecinueve. Y hoy es la jornada mundial en contra de la pobreza. Hoy es la jornada mundial en contra de la pobreza. Sí es. Ajá. Y también es día internacional de la química. Día qué? Día internacional de la química. Día internacional de la química. Más no de los químicos, aclaremos. Día internacional de la química, o sea, la actividad química. Ok. Bueno, y es el día mundial también sin alcohol. Ah, y ahí sí va a haber problemas. No me digas. Hoy es el día mundial. Mundial sin alcohol. Sin alcohol. Pues hay que celebrarlo, ¿no? Sin tomar. Una cheves. No, 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 al revés. Sin alcohol, Rucho. ¿Ya hay cerveza sin alcohol? ¿Ya hay cerveza sin alcohol? Claro, y hay cerveza sin alcohol. Ya nada más es para los que... La pura cebada, la pura cebada. Ajá, y el bote de cerveza. O sea, tu cerebro está viendo que tienes un bote de cerveza en la mano, pero sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. Allá en Estados Unidos toman mucho eso para estar en las fiestas, en los antros, y poder manejar sobrios a su casa y no los agarren la policía. Ah. Pues toman esa cerveza sin alcohol. Yo pensé que los que manejaban sobres eran los del correo. No, esos son carteros. Yo traigo sobrios, sobrios. Sobrios significa en su juicio. Perfecto. Sobrio. ¿No? Limpio. Vamos a ir al corte comercial, mis amigos. Regresamos con más para seguir platicando con el payaso Rucho que se celebra el día de hoy. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos faltan? Transcurrí que eso nos lo dijo. Sí, sí, dije. No, 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 no lo comentaste. ¿Cómo no dije que habían transcurrido 319 días? ¿Y faltan? 46. ¿Cómo 46? Ayer dijiste 46. No, no, ayer no. Ayer dijiste 46. Ayer fue domingo. El viernes dijiste que faltaban 46 días. El viernes fueron 49. Ah, 49. ¿Y ahorita faltan? 46. 46 días, mis amigos. 46 días. Qué bárbaro. Ya, 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 ya. Estamos cerca del final del 2020. El final se acerca ya, lo esperaré ahora en diciembre. Y Víctor ya, confíate que la gente se le olvida que ya debemos de prepararnos para una nueva etapa de vida. Hay que prepararnos ahorita, a ver, cálmate con tus etapas de vida. Hay que prepararnos ahorita para la cena empresarial, hay que prepararnos para la reunión de las empresas, de los trabajadores, hay que ver qué banquetes se va a hacer cargo de la cena, ¿no? Sí. Y si no van a contratar banquete las empresas para los trabajadores, a ver que, que Chofita haga la cena, a ver, Chofita, se hace usted un pozole, Chofita, porque siempre, no, si no contratan banquete, alguien de las trabajadoras de ahí sabe hacer un pipián verde, mmm, riquísimo. Bueno, ahorita ya que estamos. Luquita, hazte el pipián para la cena, ¿no? Bueno, ahorita que ya estamos regresando, después de dos años de pandemia, las empresas deben de retomar toda esta tradición, pero con sus, con sus restricciones. Con los cuidados. Sí. Con los cuidados que ya tiene toda la vida, sí. Pero, pero va a ser muy aceptado porque la gente ya tiene ganas, Víctor, de estar reunidos otra vez. Muy bien. Si va a tener usted su cena empresarial. Sí. No dude en llamarnos. Claro, porque tenemos que ir nosotros y la verdad que queremos estar con nosotros. Hay que probar ese pozole. Vamos al corte y regresamos. Y pasando a las notas del espectáculo, mis amigos, Eugenio Derbez hace un reporte, dice, por casos como el de Benito, el de vecinos, Benito el que acaba de, hace unos días, perdió la vida, dice, por casos como el de Benito no regreso a México, esto comenta Eugenio Derbez. Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad pienso en este tipo de cosas. Y por eso no regreso a México, porque ya no es vida estarse cuidando no solamente de los criminales, sino también de los policías. Ya son muchos años así, no puede uno confiar ni en los criminales ni en los policías. Es una tristeza, dijo Eugenio Derbez en un programa de televisión. Por casos como el de Benito, no regreso a México y próximamente hasta Víctor Sánchez se va a ir de Veracruz. Es lo que comenta Eugenio Derbez. Es lo que dice. ¿Cómo sabe él que ya me voy yo también? ¿Y de mí no dijo nada? ¿Eh? ¿De mí no dijo? No, 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 no. ¿No me mencionó a mí? No, pues de ti hay que cuidarnos, tú no te tienes que cuidar de nadie, de ti hay que cuidarnos. Se pasa de veras eso. ¿Te pasas de veras? Me arcaste, me arcaste. Óigame, no. Óigame, no. A mí te aquí lléveme. No, es que no puede ser posible. No, te voy a decir una cosa. Es que Eugenio Derbez, con todo respeto para el señor. A ver, piensa lo que vas a decir, porque está, está, no ha dicho nada, nada que tú le puedas refutar. Bueno, mira. Nada. Yo nada más te voy a decir lo que decía mi abuelita. No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni hagas cosas buenas que parezcan malas. Ajá. Benito, según los videos últimos, no andaba muy tranquilo el niño. Entonces, si tú traes cola, te pueden pisar. Entonces, pórtate bien, no hagas, no hagas cosas y si las haces. Sí, pero si usted puede irse de México, váyase. Ah, bueno, sí. De verdad. Se lo digo de todo por ahora. Si puede usted irse de México, váyase. La situación está difícil. No estoy de acuerdo. Se está poniendo más difícil y los de la zona norte están atacando ya. ¿Ya? Ya. Está levantándose en armas los de la zona norte. No me digas. Ay, ahora sí. Casas Geo es un peligro, Casas Geo. Un polvorín, un polvorín. Así que, si usted puede, mis amigos, se ha vivido en un lugar tranquilo. Es como decirle que yo sueño las casas de, las casas que vi allá en, en Corpus Christi. La sueño como que voy caminando entre ellas y digo, oh, caramba, si estoy aquí. Sí. Pero luego me levanto y como la ranita digo, ah, ahí estoy acá. Sí. Como la ranita. O sea, como que me da, sueño que estoy en esas casas de Estados Unidos y de repente la gotera de mi casa en Veracruz me despierta del sueño, ¿no? Sí. Estás aquí. Y te dice, ah, te dice, impermeabilízame primero. No puedes conmigo, que soy una casa mexicana, vas a poder mantener una casa de Estados Unidos. Por favor, Rocho, ¿no? Pero bueno, y así está la situación, mis amigos. Hay muchos artistas que se van de México definitivamente. Mire, entre, para empezar, ¿eh? ¿Por qué nos vamos de México? Y digo nos vamos de México porque yo no tardo ya en también irme con toda la tristeza. Y con toda la tristeza abandonaré Río Medio. Con toda la tristeza abandonaré Veracruz. Con toda la tristeza abandonaré a Rucho y a Macumba. No, ¿cómo es eso? Eso sí, no. No, sí, 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 sí. Es necesario, es necesario. Si no, nunca voy a triunfar. Es necesario. Entonces, los primeros por los cuales yo me voy, los primeritos, los primeros por los cuales yo me voy. ¿Por qué? Por los parquímetros. Ah. Ya, desde ahí parto, ¿eh? ¿Qué pasó con los parquímetros? No, 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 no. Si hoy no hay parquímetros, ¿por qué te quejas? ¿Eh? ¿Por qué te quejas? Porque no me debería de quejar todos los días. Ah, nada más. Ay, tú. No es posible. Ahora te van a cobrar por cada paso que des. ¿Cuántos pasos dio usted para ir a trabajar? No, pues, 780 pasos. Bueno, le cuesta 780. Peso por paso. Peso por paso. En eso vamos a acabar, Rucho. Oye, pero yo no me acuerdo, allá había parquímetros. Mándeme. ¿Hay parquímetros? Claro que no hay parquímetros, Rucho. No, ¿verdad? Claro que no hay parquímetros. En Estados Unidos no hay, no existen los parquímetros. No hay. Ay, de veras, hasta ahorita me estoy dando cuenta que no hay parquímetros. No hay parquímetros, ni tampoco estacionamientos ahí en la calle, tampoco se... Yo nunca vi carros estacionados en la calle. Sí, no hay parquímetros. Todos los negocios tienen su estacionamiento. Aquí tú vas, quieres comprar algo para tu despensa y tienes que pagar el estacionamiento. Y aparte tienes que pagar una credencial para que te dejen comprar. Oiga más. Háganme usted el favor. Oiga nomás. Todavía que le voy a comprar, todavía hay que pagar. Ah, no, hay que pagar, hay que pagarle. ¿Para qué? Y no te dejan entrar porque si tú quieres entrar y te ven, te ven piojón. No te dejan. Perdón, su credencial, y tú dices, ¿credencial de elector o de qué? No, del lugar. No, no tengo credencial de lugar. Voy apenas a ver cómo están los precios. No puedo el ver. No, no puede usted pasar si no tiene credencial. No es socio. Así te dice. Usted no es socio. Sí, es verdad. No, yo tuve un bar con un socio, pero ya no somos socios. No, Víctor, pero es un socio. Así me dijo, no, el socio de aquí. Socio de la tienda. De la tienda. Digo, no, soy ahorita, no, no, yo no soy. Y la chava. No es que no puedo usted pasar, pero oiga, señorita, voy a comprar. No, no puedo usted pasar, tiene usted que tener credencial. Pero señorita, voy a dejarles dinero. No, quiero ser que comprar credencial. Pues si voy a comprar como 10 mil pesos, no importa, tiene usted que comprar la credencial. Ay, mira, yo me doy la media vuelta y acabo donde la familia ahí se pone de acuerdo. Ay, mejor. No, ¿qué te dice la muchacha cuando vas a entrar? Porque es un desacuerdo de nada. Tú llegas, tú llegas, entonces, si quieres entrar, ¿y qué te dice la muchacha? No, señor, no puede pasar. Oiga, pero, pero, eh, quiero comprar. Pero no se puede, señor. No se lo podemos permitir. Pero bueno. ¿Tú por qué te irías de México, mi querido amigo? Te voy a preguntar. Si tú te fueras, ¿por qué? Eugenio Derbez por la delincuencia, la inseguridad, porque dice que no confía en los policías. Eugenio Derbez en la nota que se publicó en redes sociales. ¿Por qué te irías tú? ¿Te irías? ¿Te irías? O no te irías, tú ya, ya estoy en la recta final, ¿a qué me voy? ¿No? O yo no tengo nada. Yo no tengo nada. El problema es eso. La fortuna que tiene Eugenio Derbez. Un secuestro, le quitan todo. Pa. Sí, claro, ese es el temor. Y más en todo los trajes de peluche que tienen, que están carísimos. Los trajes de peluche. Vamos al corte y regresamos aquí en el vacilón de la fiera. Ay, mi orco. El vacilón de la fiera. No es de 4.1 FM. ¿Por qué me voy? ¡No te vayas, no! ¡Víctor Sánchez al aire! Hoy es inicio de semana, lunes de mensajes motivadores, ¿verdad? Así es. Lunes de mensajes motivadores. Que se motive la gente, porque comenzamos la semana, la semana ya. Y de las últimas semanas hay que meterle con candela para que todo lo que se perdió en el año se recupere en estas semanas que vienen. Así es. Dicen por acá, me echan la culpa, me culpan de que ayer en el evento de solteros y solteras no hayan llegado los hombres. Me culpan. Dice, Víctor, tú tienes la culpa de que no hubiera más hombres. Era reunión de solteros y solteras. No era reunión de 65 y más. ¿Y eso qué tiene que ver? Si no hay edad para ser soltero o soltera, no hay edad. ¡Qué bárbaro! Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, dígame, ¿quién habla? Eva. Eva, ¿qué pasa, Eva? Pues nada más estoy salgándolo. ¿De dónde nos llamas, Eva? Soy del estado de Veracruz, pero aquí donde vivo se llama San Pedro. San Pedro, San Pedro. Me acordé de la película cuando decían San Pedro de los Aguaros. ¿Sí te acuerdas de la ley de Herodes? No. Había un pueblo que se llamaba en esa película San Pedro de los Aguaros. Ah, no, no, no. ¿Y su San Pedro es nada más San Pedro o tiene otro nombre? Aquí San Pedro te posoteco. ¿San Pedro qué, perdón? Te posoteco. Te pongo, te pongo, ¿cómo dice ella? Te pongo, te pongo tenco. Te posoteco. Ah, te posoteco. Ah, ok. San Pedro te posotengo. Algo así, bueno, muy bonito lugar. Es muy bonito lugar. Te posotengo. No. Te posotengo, digo. Te posoteco. Ah, te posoteco. Muy bien. Ok, bueno. Mi amiga, pues estamos al aire. Digamos adelante su comentario. Que, ¿por qué me iría de México? ¿Por qué se iría usted de México, amiga? Solo para disfrutar de otro país. ¿Cómo qué país se gustaría conocer? Para empezar, ¿qué edad tienes? Porque ya te escucho muy joven, te escucho. ¿Qué edad tienes? De ocho. ¿Eh? De ocho. ¿Qué edad tiene? A ver, el rucho, habla con ella. La van a regresar en la embajada. Si habla, sí, la van a regresar. Que hable bien, pero le va a decir, ¿a dónde usted va a viajar? No, no, hable bien. Tienes dieciocho, hija. Dieciocho años. O veintiocho. Hija. Bueno. Bueno. Ah, ya la regresaron. Ya mejor vámonos un corte. Ya la deportaron. Ya la deportaron. Ay, Dios mío, se le cortó la llamada a nuestra amiga. Todo lunes es así como que cansadón. Así es. Como que te desvelas viernes, te desvelas sábado, no puedes dormir el domingo, ¿no? Y el lunes ya es así como que va. Bueno, pero eso dicen que es una tradición, pero ya es flojera, Victoria, que el lunes ni las gallinas pueden. No, pero aquí sí, aquí hay puro guajolote. Los lunes hay guajolote aquí. Aquí hay guajolotes los lunes. Y hoy que tenemos recomendaciones de memes, tenemos una recomendación para los que tienen sexo en la tercera edad. Intimidad en la tercera edad. Sí, así es. A ver, para los que tengan intimidad en la tercera edad, a ver. Dice, tenemos unas precauciones para los jóvenes de la tercera edad. Para los jóvenes de la tercera edad que tienen intimidad. Pero me lo platicas regresando del corte comercial. ¿Te parece bien? Me parece bien. Me lo platicas regresando del corte comercial. Voy al flash informativo. Ok. Y vamos a... A regresar con esto. Y vamos a regresar con eso exactamente. Así que, señoras y señores, vamos a... Despiértense todos que les voy a dar sus recomendaciones. Despierten, dulce amor de mi vida. Así que, mis amigos, vámonos rápidamente con el flash informativo y regresamos. Dice por acá... Buen día, Víctor. Me quedé vestida y alborotada. No pesqué nada, pero ni un resfriado. No hubo hombres. Nos tuvieron miedo. Ah, pero cómo. Pero cómo nos divertimos. Saludos a las chicas del vacilón. A la señora Gloria Galindo, señora Lila, señora Vallejo y la señora que se llevó la noche, doña Mari. Y también la señora Patty, que se reportó enfermita y no pudo ir a todas ellas de parte de la señora Isamor. Muy bien. También le doy las gracias a Renes González, que nos patrocinó las entradas. Muchas gracias, Renes González. González, saludos para ellos, muchas gracias, que hace feliz a la señora René González, ¿no? Así es. Con la invitación, ¿no? Claro que sí. Desde la fiesta. Dice, mi nombre es Julia. Fui anoche al evento de Solteros y Solteras. Me divertí mucho. Gracias por la noche. Lo único que me decepcionó fue que no llegaron los solteros. Fuimos varias solteras, pero solteros solo uno. Y cuando terminó el show, se fue. Mi opinión es que para la próxima les regalen las entradas a los hombres y así sí van a ir, viejos piojos. Es lo que me dijo. ¿Quién me dijo? Alguien me dijo. Hubieran patrocinado las entradas de los hombres. Pero ¿quién va a pensar que el hombre sea que trabaja? Alguna chica que esté en Estados Unidos. No, 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 no. Si los hombres son los que trabajan. El detalle son con las mujeres, ¿no? Dice, hola, Víctor. Buenos días. Saludos desde el CEDIS. Es el que aquí elaborando en efectivo. Muy bien. Hoy sí trabajé. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos otro. Buenos días, Víctor Sánchez. Yo he escuchado en Ensenada. Hay una calle que se llama Salcipuedes. Y hay otra calle que se llama, porque hay un motivo por el cual se llama así, hay mucho árbol de tejocote. Muy bien. Bueno, pues un saludo para ellos. Creo que sí. Hay en Ensenada, Baja California. Un saludo para todos ellos. Dice lo mismo, Víctor. Acá en Houston hay parquímetros y también te piden membresía para entrar a las tiendas, ¿sí? Ahorita que salga la noche, te mando foto de los parquímetros. Todos los días tengo que pagar por el trabajo. Sí, así es, sí. Hay parquímetros allá. Lo que pasa es que nosotros no... No los vimos. En la zona residencial que nosotros vivimos. No. No, este... Pues no, la verdad, no. Oh, no haber. No haber, habernos dado cuenta de eso, ¿no? Tenemos los mensajes de WhatsApp que estamos leyendo en este momento. Dice por acá. Ahora, sí hay parquímetro en Nueva York y en todo Estados Unidos, ¿sí? Lo que pasa es que yo no, no, pues no llevo carro, no sé. Yo no llevaba carro. En la zona donde nosotros vivimos, no... No, no haber parquímetro. No, solo camionas. ¿A qué rancho de USA fuiste? Si hay parquímetros en la ciudad, sí, pues que yo no, no, conocer... No, no, por años. Buen día, tío Víctor Sánchez. Saludos desde Soquitlán, Puebla. Levántate de bon para Panchis, bebé, familia Coello Sánchez. Muy bien, familia Coello Sánchez. Un saludo muy especial. Buenos días, Víctor. Un saludo para mi esposa Adriana y Rosy, mi suegra, que las amo. Muy bien, perfecto. Dice por acá. Vamos a desayunar unos huevitos con tocino hot case. Y licuado de chocoplátano. ¿Gustan? Pues dinos dónde íbamos. Dinos dónde íbamos, ¿verdad? Porque nada más gustan, pero no nos dicen dónde, Rucho. Saludos, Rucho y Víctor. Un saludo a la señora Isamor. Y un saludo a mi mamá, Elisa, que viene de Jalapa. Hoy viene a cuidarme. Sigo malita, Víctor, pero me recuperaré. Primero, Dios, atentamente, señora Patty. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? A ver, yo no sé nada, señora Patty. ¿No nos avisó? Yo no sé nada que usted esté delicada de salud. Nadie sabía nada. Nada. Pensábamos que iba a ir. Oye, de veras que no fue, ¿verdad? No, porque se enfermó. Oh, dice, y un saludo a mi mamá, Elisa, que viene de Jalapa hoy a cuidarme. Sigo malita, Víctor, pero me recuperaré. Primero, Dios, atentamente, señora Patty. ¿Pero malita de qué? Yo creo que ya le dio el bicho a la señora porque dice, pero me recuperaré. Primero, Dios. Sí, sí, sí. O sea, como que es algo delicado que se va. Hay que estar en reposo. Bueno, ¿qué pasa, señora Patty? Márquenos a cabina. Cuéntame. ¿No? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿No? Porque ya al decir, pero me recuperaré primero, Dios, es así como que... Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ir al corte comercial, mis amigos, y regresamos con más. Yo no sé, yo no sé, no lo sé, payaso Rucho. ¿Qué pasó? ¿Habrá público que nos esté escuchando? Digo, porque todos están en el día festivo. No, no, no. Deben estar durmiendo. Ya mejor vámonos también nosotros. No tiene caso estar aquí. No tiene caso, no tiene caso. Si hay gente que nos está escuchando, en el trabajo... ¿Pero cuál trabajo? Algunos trabajaron. Pero la mayoría no, el 90% no trabajó. No, ya no está. Está celebrando la revolución. No. Conmemorando la revolución. Ya no es tanto, Víctor. Ya será un 50%, no, un 60% que no trabajaron y un 40% que sí trabajaron. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene cara de perro. Tú sabes que... La necesidad tiene cara de perro. Sí, la necesidad tiene cara de perro. Tú sabes que cuando hay hambre, sale el hombre. Cuando hay hambre, sale el hombre. Muy bien. Sí, va a buscar de comer. Quiero mandar un saludo muy especial a mi sobrina. Yo no sé... A ver, a ver, a ver... ¿Qué es mío la hija de mi sobrino? ¿Qué es mío? ¿Mi sobrina también? Sí, sobrina. ¿Yo qué me he conocido? ¿Su tío abuelo? ¿Qué soy yo? Sí, es su tío abuelo. ¿En serio? Sí. Pues yo no... O sea, a ver, que alguien me explique. Los lazos... El papá... El papá es mi sobrino. El papá es tu sobrino. Es mi sobrino. Y la hija de mi sobrino que viene siendo mía. ¿Cómo, cómo? Sí, tu sobrina... Tu sobrina nieta. ¿Pero cómo? ¿Eh? Sobrina nieta. Sobrina bien nieta. Sí. Porque te unen lazos sanguíneos. Sí, pero no puede ser sobrina. O sea, sobrino. No, no, no. Sí, porque es hija de tu sobrino y tu sobrino es hijo de tu hermano o de tu primo. De mi primo hermano, sí. Así es. Y la sangre llama. Acuérdate, el vampiro siempre se acercaba porque la sangre lo llamaba. Y él se ríe solo como bobo. Él piensa que fue un chistesazo. Chistesazo. Como el vampiro que lo llamaban porque la sangre lo llamaba. Y él se rió, pero feliz, como de no me estoy rompiéndola. Sí, en su espejito de Blancanieve estoy rompiéndola. No, pero bueno. ¿Por qué chistesazo? Bueno, entonces es mi sobrina, Rucho. Sí. Aunque sea su papá mi sobrino. Sí, aunque sea tu papá. Ok, bueno. Pues todo, saludos para mi sobrina Allison, que hoy no tuvo clases. No tuvo clases Allison, que le mando un saludo muy especial a Allison, que está en casita disfrutando con la familia. Allison, hija. ¿Y por qué le pusieron a Allison, Víctor? Bueno, a ver, a ver. No te metas, por favor. ¿Qué querías? ¿Que le pusieran panfila o qué? Allison, sí, muy bonito. Allison. Ay, sí, pero es americano. ¿A dónde vive? ¿En qué colonia vive? ¿Eh? ¿Qué colonia vive? No sé, no sé, no sé. A ver, a ver, por favor, ¿sí? No empieces con tu veneno, ¿sí? Ay, Allison. Ay, Dios mío. Te hubieran puesto, no sé, María, no sé. Ay, por favor, tú te pidas, este... Hernández, oye Hernández. Uriostegui. No, pero ese ya... Uriostegui. Te pidas Uriostegui, vives en G.O.2. O sea, es que ese es tu problema, que tú hablas y no te das cuenta de la realidad. Es que mi familia vino a menos. ¡Ay, Dios mío! Qué bárbaro, no puede ser. Eran de Alcurnia, pero... Eran de Alcurnia. Pero se vino a menos. Qué bárbaro, pero bueno. Así que, mis amigos, pues ahí están los saludos. Isaac Lechuga Montoya, le mando un saludote para mi sobrino Isaac Lechuga Montoya, para su hija Allison y para su esposa, para toda la familia que está sintonizando. Creo que son los únicos que están escuchando el programa, creo. Mándanos un mensaje de WhatsApp y... Sí, si nos están escuchando. Y coméntanos si nos están sintonizando, dónde nos están sintonizando. El otro que me está sintonizando, ¿sabes quién es? ¿Quién es? El... este... El Gavilán del Sur. No, me digas. Que ya nos envió, dice, Víctor, escucha este tema ya arreglado y checado. ¡Ándale! De los que no se deberían de escuchar en la radio. De los que no se deberían de escuchar en la radio, dice. Ah, bueno. Si tu mala está tocando, la gente lo está gozando. Es tu mala, mi amigo, sabroso, muy alegre y divertido. A todo pone color, con sus frases sabor. Y suena de sabroso. Uy, nada más eso, nada más de irme eso, nada más. Está bonita, mi hijo. Vamos a estar bonita, Rocho. Vamos a estar bonita. Además es una canción épica, está narrando la historia. Bueno, eso, de que sea una canción motivadora, es una canción motivadora. Porque... Porque... Es un ejemplo. Es lo que dice la historia allá en Puente Moreno, donde vivía él. No, Playa Vicente. Playa Vicente. En Playa Vicente, Veracruz, era el niño más pobre de Playa Vicente. El más pobre. El más pobre. El más pobre, Lucho. Ah, la mecha. Sí, ¿no? Pero se encontró el modular. Ahí no le llegaba Santa Claus. No le llevaba, ¿qué le llegaba? El chupacabras. Cuando llegaba Santa Claus. No, no, no. Él pedía un avión a control remoto. Sí. De Reyes, de Reyes Magos. Le pedía a los Reyes Magos que le llevaran a Cumbalita cuando era un niño ya muy pobre en Alto Lucero, Veracruz. No, no, en Playa Vicente. Esa cosa, Playa Vicente. Él le pedía a los Reyes Magos un avión a control remoto. ¿Y qué le trajeron? Papalote. Era muy pobre el niño, era muy pobre. ¿Qué lees tan culebrillas? Muy pobre, muy pobre, de verdad. Y más, si le platico, más lloramos de la situación, ¿no? Este, Cumbala, Cumbala, así como nosotros, él viene de abajo. De abajo, Víctor. Nosotros nos quedamos ahí en el mismo lugar, pero él subió. Sí. Bueno, en realidad todos venimos de abajo, pero quiero decir que empezamos. Bueno, algunos venimos de cesárea, Víctor. A ver, Rucho, estoy hablando de laboral, Rucho. Estoy hablando de laboral, que todos comenzamos desde el último escalafón laboral. Y vamos subiendo, y vamos subiendo, ¿no? Y bueno, Cumbala no tenía recursos, ¿no? Y el primer teléfono que pusieron en su casa se comunicaban de la sala a la recámara con un teléfono que inventó Cumbala. ¿Cómo era, Víctor? En la escuela le enseñaron cómo. Con el cartoncito de rollo de papel le puso un hilo. Al otro extremo, otro cartoncito de papel con hilo. Y ya su mamá decía, Cumbala, hijo, Cumbala. Y ya él agarraba el cartoncito y decía, ¿Qué pasó, mamá? Vente a comer. Y ya decía, ahí voy, mamá. Y así, mis amigos, y así era, era... Era un walkie-talkie. Pero de cartón de rollo de papel, ¿de acuerdas que en la escuela hacíamos eso? Era reciclado, era reciclado. Era reciclado, ¿no? Pasaba la basura y gritaban, ¡Basura! ¡Basura! Y gritaba Cumbala, déjeme dos bolsitas, por favor. Así, déjeme dos bolsitas. No, pero ahora... No, y ahora cuidado. Un trailer de sonido, señoras. Cuidado, cuidado. Hermoso, ¿verdad? Muy bonito. Sí, muy bonito que lo conocimos. Y ahorita ya, ya, ya. Desayuna, come y cena con bala. No, no, no. Y hasta con postre. Además. ¿Verdad? Y diciendo, oh, 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 amigo. Oh, amigo. Pero bueno, es un ejemplo para todos los que quieren superarse. No hay pretexto. No hay pretexto. Y al que no quiera superarse, pues ya. ¿Qué le decimos? Un rato, con calma. Con calma. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Pero bueno. Sí, bien, son las once de la mañana con treinta y cinco minutos. Once de la mañana, treinta y cinco minutos. Y nos vamos rápidamente con la información. Tenemos mensajes de WhatsApp, tenemos comentarios, tenemos llamadas. Hoy es inicio de semana. Los memes motivadores. Los memes que ayudan a que levante ese ánimo. Porque los lunes siempre son un poquito más pesados. Pero bueno. Le mandamos un saludo a Charly Show que estuvimos alternando con él este sábado pasado. Sábado. Sábado pasado. Allá en Jalapa. No, no, pero no era Jalapa. ¿Qué era? En el Encero. En el Encero, Veracruz. Saludos, papi. Le mandamos unas felicitaciones a mi sobrino Manuel de Jesús que cumple sus quince añotes. Porfa, claro que sí. Para Manuel de Jesús que cumple quince años, que es sobrino de Charly Show. Le mandamos un saludo muy especial, claro que sí. No va a haber pachanga, pero música va a haber. No, música. Música va a haber. No habrá pachanga, pero música va a haber. ¿Vale? Bueno. Señoras y señores, hoy es quince de noviembre. Y no nos hemos dado cuenta, pero estamos a la mitad ya de... Para terminar el mes de noviembre. Ya iniciar lo que será el mes, el mes que se va tan rápido, el mes de diciembre. Así es. Entre posadas, entre cenas, entre reuniones, compras, adorno de árbol navideño, se va el mes. Sí. Es el tiempo. Se fue otro año, mis amigos. Otro año se fue otro año. Otro año ha pasado. 365 días han transcurrido. No, no, perdóname, perdóname, perdóname. No ha pasado 365 días. Por eso me quiero ir a Estados Unidos a alcanzar a Derbez. Me quiero alcanzar a Derbez. No, ni que vayas con él. Tiene miedo de los mexicanos, ¿verdad? Sí, no tiene miedo. Ok, bueno. Pero nada más han transcurrido 319. Por eso, pero ya el año pasado transcurrieron 365 días. Sí. Que es como este año que pasamos por lo mismo. Por lo mismo, pero diferentillo, un poquito. Sí, más avanzado, más como que ya activado. Con un nuevo mundo y debemos de cambiar, Víctor, ya no sabemos lo que nos espera el futuro, así que hay que vivir el presente, hay que disfrutar, reunirse con la familia. Sí. Y ahorita en diciembre, pues qué, hacer diversión, estar contentos con lo que tengas. Con lo que tengas, muy bien. Sí, si tienes a Rucho, contrátalo. Y si tienes a Garocho, contrátalo. No andes pidiendo otras cosas. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Hola, ¿quién habla? Buenos días. Hola. ¿A ver, el de Finis, Víctor? El de Finis, Arizona, Dios de mi vida. Pensamos que hoy era festivo, pero no. No, ahí está el de Finis, Arizona. Finis, Arizona. Como todos los días, ya sabes. Antes que nada, quiero comentarte algo, Finis, Arizona. Qué lamentable, qué tristeza me da que de los boletos que tú patrocinaste, Finis, Arizona, ¿qué pasó? No fue ni una mujer. No fue ni una mujer. Ni una sola mujer. Ah, lo decepcionaron. Imagínate nada más. No aceptaron la invitación de él. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Señoras que en verdad querían ir y la entrada se les complicaba un poco, ya no tuvieron la oportunidad porque esa oportunidad está ocupada por otras personas que por chascarrillos anotaron, que por intenciones de conocerte, de al rato pedirte dinero, porque ese es el camino, ¿eh? Yo nada más te comento algo, Finis, Arizona. Ahorita es saludos, al rato te mandan dos fotos y te mandan un número de cuenta. Te digo porque eso ya se lo hicieron a Alberto Aguilar, ya se lo hicieron a Misterio Americano. Primero los engatusan, primero que hay que, ay, cómo estás y cómo amaneciste y ya cenaste, ya se preocupan por ti primero, ¿sí? Ya comiste, ya cenaste, estás bien. Y luego empieza ya la parte más sensual, ¿no? Ay, ¿qué crees? Ya me voy a dormir y me puse mi bata, la cortita, y tú caes en las redes porque dices, a ver, a ver. Y te empiezan a mandar fotos y al rato te empiezan a mandar el número de cuenta y caes redondo. Entonces ten mucho cuidado porque Alberto Aguilar, ahorita no me ha hablado porque no tiene dinero para pagarme, porque ha estado depositando a todos sus quereres, ¿eh? A todos sus quereres, pero no, como le mandan foto, aquel manda dinero. Mándale una foto tú, Vitor. Sí, sí, ándale. Tienes razón. En la tarde me voy a tomar una foto en calzones y le voy a decir, ten, a ver si ya me mandas mi dinero, Alberto. Mira, ¿desde cuándo regresamos de Houston? Mira, ¿desde cuándo regresamos de Houston? Mándale una donde lo estás abrazando. ¿Eh? Sí, no, no, no. Fíjate, tienes toda la razón el día de hoy. Le voy a decir, le voy a mandar, le voy a mandar. Bueno. Finis, gracias por tu llamada. Sí, Vitor. No, ¿qué pasó? Ah, bueno, bueno. Ok, ok, ok. Bueno, dime, ¿qué pasó? No, 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 pues me la salió, Vitor. No, pues las personas me dijeron que se iban ahí, muy formal, y yo también le hice lo mismo. Sí, hombre. Me dijeron que sí. Bueno, no te preocupes, van a estar en contacto contigo hasta que les mandes un billete. Tú no te preocupes por eso, no vas a perder la amistad, ¿ok? Ahorita va a aparecer algún problema y algo, ¿sale? Pero bueno. Bueno, tú ya voy a tener que bloquear a las personas, entonces, ¿o qué? No, pero es que no, tú. Platica, platica. Y el día que, mira, a Rucho le hablan y le dicen, ay, ¿qué crees, Rucho? Estoy triste. Y Rucho les decía, pero Rucho, ¿a dónde? Vaya Rucho, cuidado, ¿no? Pero, pero, pero por triste, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ánimo, la vida es alegre, la vida hay que buscar el lado positivo. Ah, es que... Voy a, voy, voy a empeñar mi celular y nos vamos a quedar sin comunicación. Es que como mi abuelita se puso mal, mi abuelita se puso mal, tengo que empeñar el celular para poder llevarla al doctor. Y me voy a quedar sin celular y ya no, y ya no me voy a poder comunicar contigo. ¿Qué crees que les dice, Rucho? Rucho les dice, bueno, cuando refrendes el celular ya hablamos. Cuando lo saques, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Cuando tengas celular volvemos a platicar. Oh, sorpresa de aquella que esperaba que le dijera, Rucho, cuánto es del celular, hombre, yo te lo doy. ¿A dónde le van a sacar a este hombre? Es una piedra que le quieren sacar refresco de cola. ¿Cuándo va a ser, vaya, jamás en la vida? Creo que es la misma persona en la que está hablando. A ver, a ver, ¿a poco te hicieron lo mismo a ti también? ¿Qué te dijeron, qué te dijeron? Por lo mismo, que iban a empeñar el teléfono. Ah, que iban a empeñar el teléfono y, ah, ya no voy a poder platicar contigo. Me voy a quitar sin teléfono. Digo, ya, esas mentiras, amigas, cámbienlas. Ya, ya cambien esas mentiras. Le contesté que cuando lo sacaron, cuando se compraran uno, que me mandaron un mensaje. ¿Que cuando compraran uno, te iban a mandar un mensaje? No, que cuando ellas se compraran uno, que me mandaron un mensaje. Que no se preocupara, que mi reino va a ser el mismo. Ah, ya, Fili y Sarisol le dicen, no, no te preocupes, empeñalo, lo primero es lo primero. Ya cuando te compres otro, pues acá yo tengo mi mismo número, nos conectamos, ¿no? Sí, está bien, Fili, está bien, está bien, muy bien, muy bien. Muy bien, porque tu mamá te está escuchando y no quiere tu mamá que estés regando el dinero con mujeres. Tú fuiste a trabajar para hacer tu porvenir y para que tengas el cuidado de tu mamá. No para que andes regalando dinero a calzonudas, ¿eh? Por favor. No, 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 no regalo dinero a calzonudas. Bueno, ok, bueno, ahí está, Fili. Me mandan sin calzones. ¡Uy, Dios mío, este hombre! Son las 12 del día con 7 minutos. Fili, Sarisol, te mando un saludote y gracias por tu llamada. Sí, Fili. ¿Puedo mandar saludos, Fili? A ver, saludos, ¿para quién? Ah, para Genaro, este, Falcón, alias el Pollo Loco, yo en la colonia de Ciudad. Ah, a ver, Santiago, un carpintero, yo en la primera de mayo también. Para Chucho Carmona y para Pepe, el eléctrico. Muy bien, bueno. Ahí está, gracias, Finis. Estamos en contacto, gracias. ¿Qué pasó? Es que no quiere colgar, ¿eh? ¿Qué pasó ahora? No puedo ganar mi pollo, ducho. Mándeme. No puedo ganar mi pollo. ¿Quieres un pollo? Bueno, cómpratelo allá en Estados Unidos. Ándale, cómpratelo. Él come pollo allá. Gracias. Por favor, Lucho. Ya va siete pollos que gana. Mira, ya ganó él. Ganó su mamá. Ganó su tío. Ganó, ganó una comadre. Dos vecinas. Ahora ya quiere ganar otra vez él. No, Lucho, no. No puede comer tanto pollo. No puede comer tanto pollo. La gente también tiene que disfrutar el pollo fiesta. Quiero mandar un saludo a la señora Ofelia, que hoy nos está llamando para que le llevemos... ¿Quién es la señora Ofelia? ¿Qué quiere? La señora quiere... ¿Qué quiere la señora Ofelia? ¿Qué quiere? La señora Ofelia cumple años hoy. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere que le lleven sus mañanitas con su cocina en su casa. Señora Ofelia, qué gusto me da. ¿Por qué no me dices que es la señora que nos contrató para ir a cantar en las mañanitas a su casa? Sí, es la señora que nos contrató. ¿Ya está seguro? Ya está seguro. Es que tú conoces a la señora y yo por eso no sé bien. Perdón, señora Ofelia. No, no, pero es una señora... ¿Ya está confirmado que sí vamos a ir a cantar en las mañanitas? Nada más que va a ser a las once y media de la noche. ¿A qué hora? A las once y media de la noche. No, yo a esa hora no voy a andar cantando yo mañanita, Rucho. ¿Cómo voy a andar yo cantando a las once y media de la noche, niño? Es que a esa hora llegan sus hijos. ¿Eh? A esas horas llegan sus hijos. A las once y media de la noche. Sí, llegan del trabajo y hay que estar ahí presentes. Son, mira, la verdad es toda la familia. ¿Sabes cuántas personas son? ¿Cuántas son de toda la familia? Cinco. ¿Hora cinco? Cinco. Ajá. Pero me calla. Bueno, no importa. Nosotros vamos a cantar la manita y echar relajo porque para eso se trata, ¿verdad? Además, digo que fuéramos con Susana y con Abrán. Once y media de la noche. Once y media de la noche. Así que estaremos ahí en su casa felicitándola. Y usted que está cumpliendo años, no se quede usted así, hombre, no se esté envidiosa. También contrátenos. Vamos con llamada telefónica. Tenemos una llamada, mis queridos amigos. Resulta que la señora Patty, la señora que viene de Jalapa, que está radicando aquí, una señora muy guapa, de buen ver, una señora presentable, una señora educada, una señora... Una mujer. Eres toda una mujer. Y me has hecho tan feliz. Está un poco delicada de salud, ¿no? Y la localizamos, la localizamos en todos los hospitales y no aparecía. Y no aparecía. Me dijo Rucho, búscala a la delegación, puede estar detenida. Ahí vamos, hablamos a todas las delegaciones de policía. No aparecía. Pues resulta que no estaba enferma, andaba en su casa. Andaba en su casa. No estaba enferma, estaba en su casa. No estaba enferma, andaba en su casa. Vamos a preguntarle qué sucedió, por qué el día de ayer no asistió la señora Patty al evento de solteros y solteras. Vamos a preguntarle. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señor Víctor. ¿Cómo está usted? Patty, ¿cómo estás tú? Me preocupas más tú. Porque me reportaron por ahí que estabas delicada de salud y que tú comentaste un mensaje que vas a salir de esta. ¿De esta qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hace tres meses me sentía yo muy mal, agitada, cansada, y resulta que me hice un estudio y pues resulta que tengo el riñón izquierdo, lo tengo chiquito, se me está haciendo pequeñito. Ajá. Y ya a través de eso me hicieron, me dieron medicamentos y todo estaba controlado, pero volví a lo mismo el viernes, volví a lo mismo, cansancio, desguante, ardor, dolor, y tuve que haber ido al médico otra vez, y pues resulta que se hizo más pequeñito y es lo que me está dando molestia. Y por eso no fui al evento, pero yo sé que si pude una vez, ahorita voy a poder salir de esta vida. Claro que sí, con mucha fe y con mucho cuidado y dejar el alcohol a un lado, dejar las amistades, las borrachas, amigas. No, no, no. No, permíteme, déjame decirle, Lucho. Pero el alcohol de ella es para olerlo nada más. ¿Eh? Es para olerlo con algodón. Sí, sí, por eso, pero tiene amigas muy borrachas, tiene amigas muy borrachas, que cada reunión es borrachera. Ahí está Gloria Galindo, ahí está Mari, ahí está Lila. Lila, son borrachinas, son borrachinas. Esas amistades no le convienen a Patty en esos momentos. A Patty le convienen amistades de café, de tarde pastelera. Ay, no. No, tampoco de café, ya no puedo tomar ni café, ni refrescos. Y gracias a Dios no tomo ni fumo. Ah, bueno, él sé. ¿Y café? ¿Toma café? ¿Le gusta el café? Pues, ya nada más es que me vine aquí al puerto, dejé el café. Ah, por el calor, el clima. Me dejé el café, sí, así es. Pues, Patty, tengo los cuidados, ¿verdad? Los cuidados, medicamentos. Sí, mucho. El chequeo. Tengo que tener, este, estoy en tratamiento para un mes y, pues, la verdad, este, como estoy aquí sola en Veracruz, pues, le hablé a mi mamá y me dijo, en este momento salgo para allá y, y ahorita mi sobrino fue por ella. Y ese nada más. No, no, pero no digas terminal. Vamos a manejarlo con glamour. No digas, mi sobrino fue, fue en camión por mi mamá a la terminal. No, no, no. Mi sobrino se fue, agarró su camión. Terminó su camioneta y se fue a buscar a mi mamá al aeropuerto Heriberto Jara de Díaz Mirón. Ah, al aeropuerto Heriberto Jara de Díaz Mirón, ¿no? Sí, claro. Sí, ya fue por ella y, pues, aquí va a estar unos días en lo que yo me recupero porque tengo que regresar al médico otra vez para ver cómo está evolucionando el tratamiento y que mi riñón, pues, esté un poquito mucho mejor para que yo me pueda, me pueda activar porque sí, estoy triste porque no puedo hacer gran cosa. Bueno, te voy a decir que sí tienes que tener reposo, pero tu mente tiene que estar positiva. Si tú te pones triste, estás mandando, ¿cómo se llama? Sustancias. Una señal, una señal. Una sustancia, sí, una señal a tu, a tu organismo de que también se va a poner triste. Tienes que estar positiva, pensar en que, en algo, vaya, en una ilusión, en un, en un proyecto, en un proyecto. No, pues, estoy contenta porque mi madre viene después de ocho meses, viene a verme y, y pues, ya se va a dar cuenta dónde vivo, cómo estoy. Eso. Y, pues, yo lo que quiero es que ella, pues, me vea bien, me vea contenta. Ándale. Así es, muy bien. Hasta para respirar duele. Muy bien, pues, ya sabes, hay que estar aguantando y no, no, no preocupando a la mamá. Sí, sí, no, 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 no. Pero bueno. Pati, pues, te mandamos buena vibra, te mando un saludo. Y que te recuperes, que se corrija, que salgas de esto para que nos sigas acompañando. Y que, y que cambies nada más la amistad de esas, este, mujeres tomadoras para que, no, digo, vaya, para que vaya el, el, sí, para que vaya el, el medicamento funcionando como debe ser. Te mando un saludote, Pati, estamos contigo. Mi madre y mi sobrino ya vienen entrando a casa. Ah, mire que bueno. Un saludo muy especial para Manolo y mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá? María Elisa Suárez Montano. María Elisa, señora María Elisa, ahí está su hija. Y, y ahora abrácense, las dejamos para que se saluden. Bienvenido. María Elisa, felicidades. Y para Pati, que ahí llegó su mamá, el, el amor de una madre. No importa dónde esté su mamá, no importa dónde esté una madre. Cuando un hijo manda llamar a su mamá, llega. Llega. Llega, ¿no? Pero hay unos que no tienen madre. A ver, Rucho, a ver. No llega, no llega, no llega. Si no tienen madre es porque ya, ya falleció, ya partió. Pero es un decir. ¿Cómo va a llegar? Aunque tú la llames mental y espiritualmente, estará contigo. Ay, pero fue un decir nada más. No se sientan. Entonces, señora, mamá de, de Pati, que bueno que llegó, me le dijo, mamá, me siento mal. Le dijo la señora, aguanta, mi hija, mamá, le apago a la olla de los frijoles y me voy para allá. Le apagó a la olla de los frijoles y vámonos. Se vino volando y en el primer vuelo de, de, de esos camiones de paso que hay. No, cómo no. Avión de paso. Y vámonos, avión de paso, avión de paso y llegó rápidamente con su hija. Y al sobrino también, que fue a recoger a. A la señora, a la abuelita. A la señora, sí, a la abuelita. También, este, le mandamos un saludo. Bueno, voy al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, son las doce del día con veintisiete minutos, doce con veintisiete. Y sé que no hay nadie escuchando el programa, lo sé. No, no, sí, hay, sí, hay. Está durmiendo. No, a ver, está durmiendo. No, a ver, está durmiendo. No, a ver, está durmiendo. Oye, te estoy escuchando en tal lugar. Regresando, le voy a platicar que fuimos a trabajar una fiesta con la presidenta del Chico Veracruz. Regresando, le voy a platicar y tengo a Mr. May en la línea telefónica. Perfecto. La fiesta que nos contrató desde hace siete años atrás, la presidenta, siete años, el servicio eterno. Es que se va el tiempo muy rápido, ¿no? Se concretó. Fueron los cuatro años del niño que este... Gael. Gael, del niño Gael, exactamente. Cuatro años del niño Gael que nos invitaron a la fiesta. Donde quiero decirle que qué fiesta, no, de verdad, presidenta del Chico Veracruz. Ahora entiendo por qué me regatea tanto el show. ¿Por qué? Porque eso lo invierte en la fiesta. En todos los artistas. En la fiesta, en todos los artistas. Qué bárbaro. Ese es un fiestón. No el como los que me hacían a mí cuando yo cumplía años. Ah, no, no, te hacían... Ah, me hacían... Me hacían, este, mortadela con puré de papa. Tacos de mortadela con puré de papa. No, no. Sí. Un triángulo de sándwich. Un triángulo de sándwich. Y un poquito de ensalada rusa. Ah, ya, ya. Hay una gelatina de fresa, vaso chiquito. Ah, ya era platillo frío. Ya era platillo frío. Platillo frío, sí. Ah, sí. No, no, ya le voy a platicar el fiestón que organizaron allá en los laureles. ¿O dónde fue? No, 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 en el encero. En el encero, perdón. Vieras qué sueño tengo, compadre. En el corte no lo realiza. Vieras qué sueño tengo. Aquí lo tengo en la línea telefónica, Mr. May, que algo nos quiere decir porque normalmente él no llama, ¿no? Él no llama. Mi compadre siempre anda ocupado en sus actividades, despachando queso de puerco, pan de dulce, ahí en su mini súper, en su mini súper. Entonces él anda atendiendo al público, ¿no? Anda checando la mercancía y que todo esté bien. Entonces, algo, algo importante debe de ser. Ya estamos en la recta final para este payaso rocho. La recta final. Vamos a ver qué pasa con Mr. May. A ver qué dice. A ver cuál es la noticia, Mr. May. Buenas, buenas tardes. Licenciado Víctor Sánchez, habla el seis cero, Mr. May. Ahora el seis cero. Pues no, es que mira, ya la señora puso de moda eso, ¿no? El seis cero, muy bien. La señora se dijo el seis, el seis cinco, tú te dices el cuatro dos. Cuatro seis. Ocho. Ajá. Ah, cuatro seis. Cuatro seis, cuatro seis, sí. Muy bien. Bueno, compadre, en la casa, licenciado, en la cabina. ¿Qué pasa? Mira, licenciado, lo que pasa es que cuando tú aprendes a vivir o vives bien tus etapas de tu vida. Sí. No tienes penas en decir tu edad. Ajá. Sí. Entonces, a mí no me da pena decir que tengo sesenta años. Sesenta años, Mr. May. Y no los aparenta, Mr. May, ese rucho, ¿eh? Exactamente. No los aparenta. Pero, ¿cuál es tu secreto para no aparentar tu edad, Mr. May? Si tú trabajas todos los días y andas a las carreras y estás lleno de estrés y de preocupaciones y lleno de todo, o sea, y no sales, no, 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 ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu secreto para conservarte, no a la edad que tienes, aparentas menos edad? Bueno, te voy a decir, el punto número clave de todo es tener sentido del humor. No enojarse por pequeñeces ni contradecir a la gente, o sea, tratar de llevar una vida tranquila, si te hacen, o sea, te van a hacer enojar si tú quieres que te hagan enojar. Si tú no quieres que te hagan enojar, por más que te digan cosas, tú mantienes la calma y la tranquilidad y tu sentido del humor. De encontrarle el humor a todo lo negativo que te esté pasando. Entonces, es una clave muy importante. ¿Por qué? Porque daña a tu organismo al tener un enojo, al tener una molestia, tienes un enojo y te agregas una sustancia que se llama, bueno, lucho de saber cómo se llama, que daña tu hígado, que daña tus riñones, que daña tu estómago. Entonces, ¿para qué? Buen humor y hacer caso omiso a las cosas que no te van a traer nada bueno. Muy bien, bueno, ahí está uno de los secretos, mis amigos, no tomarse las cosas tan a pecho ni tan preocupantes, ¿verdad? Más ligero, más ligero, que si se va a solucionar, se soluciona. Mira, a mí me dice la gente, oiga, yo nunca lo he visto enojado. Pues es que así tiene que ser uno. O sea, que usted quiere verme enojado todo el tiempo, porque siempre estoy de buen humor aquí atendiendo a las personas, ¿no? Sí. Y siempre saco un chascarrillo de lo que les atiendo. Pero bueno, no te los digo porque a veces son de doble sentido y a veces son de marcas, entonces no te las puedo decir al aire cosas que se me ocurren de momento cuando alguien se me está comprando algo. Muy bien. Pero fíjate que ahorita que estás en las frases motivadoras, fíjate que me encontré algo que no sé si tú te acuerdas de Charles Chaplin. ¿Cómo no? Que ves que se casó con una mujer más joven que él, 30 años más joven que él. 30 años más joven que él, sí. Así es, creo que se llamaba Oona, algo así, no sé cómo se pronuncia. Oona, algo así. Y fíjate lo que le dijo Charles Chaplin a esa persona. Bueno, al amor de su vida. Ajá. Dice, cásate conmigo para enseñarte a vivir y enseñarme a morir. ¡Ah! Charlie Chaplin, o sea, la pareja de Charlie Chaplin tenía 30, era 30 años menor que él, 30 años. Así es. Y le dijo, cásate conmigo para que te enseñes a vivir. No, para enseñarte a vivir. Para enseñarte a vivir. Y enseñarme a morir. Fíjate, pero ¿sabes qué? La inteligencia de la mujer, ¿qué fue lo que le contestó? ¿Qué le contestó? Me casaré contigo para que me enseñes a madurar y te enseñaré a ser joven hasta el final. ¡Órale! Fíjate qué bonito, ¿no? Sí, sí. Y así tuvieron 8 hijos, ¿eh? O sea, 8 hijos. Ajá. Y Charles Chaplin murió como todos quisiéramos morir a los 88 años, durmiendo. No me digas, durmiendo. O sea, él se acostó a dormir y ya no supo más. Ya fue el sueño eterno, como le dicen, ¿no? Híjole, qué muerte tan, tan... Pues... Y fíjate que yo no sabía que la canción de Candilejas la había compuesto él. No sé si tú lo sabías. No, no sabía esa edad. Ni Rucho, que es el que sabe los datos. ¡Ay, Rucho! ¡Ay, Rucho! No, sí, Candileja la hizo... ¿En serio? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, esa que... ¿Tú llegaste? ¿La hizo por la chava? A ver, a ver, a ver, este... Tú llegaste a mí cuando me voy. A ver, ponte, ponte... Oye, pero Charlie Chaplin, ¿de qué lugar era? Era americano, ¿no? Era alemán, creo. Ah, era alemán, sí es cierto, sí es cierto, alemán era. Sí, hizo el cine mudo, la comedia muda. ¿Y cómo hizo esa melodía, este... No, pero ponla en real, ponla en... ¿Cómo se llama? ¿Candilejas? Candilejas. Yo pensé que Candilejas era de Roberto Carlos. Pensé. Bueno, la cantaba Julio Iglesias, ¿no? Ajá. Ahí está. Bueno, la han cantado mucho, la han cantado mucho. De Roberto Carlos también, mira, Candileja Charlie Chaplin. Digo, antes de que la pongas, hay una parte muy bonita que dice, tú llegaste a mí cuando me voy. Eres Luz de Abril y yo tarde gris, fíjate. O sea, tú llegaste a mí cuando me voy. No todos tienen la suerte de tener esa vivencia, de tener una mujer 30 o 40 años más joven. Y es cierto, es revivificante. No, pero sí puedes tener una mujer 30, 40 años más joven, la puedes tener. Claro que sí la puedes tener. El problema es de que esa mujer sea madura para estar en la relación, para estar en la relación. Lo que te quieras, sobre todo. Sí. Ahí la puedes tomar, por favor. Tú llegaste a mí cuando me voy. Y la otra era, yo soy otoño gris, ¿y qué? ¿Y tú eres primavera o qué? No, eres Luz de Abril y yo tarde gris. Tú eres Luz de Abril y yo tarde gris. Oye, qué inspiración de Charlie Chaplin, ¿no? Yo sé. Sí, así es. Por eso dicen que, pues tú, este, ahora sí que te dicen, cuando estás con una mujer más joven que tú. Sí. Sí, ella te enseña a ser joven y tú le enseñas a madurar a ella. Vamos a escuchar la canción de Charlie Chaplin, Candilejas. Esta canción de Charlie Chaplin. Ahí está. Oye lo que dice. Ahí está. Qué bárbaro, se oye bastante. Miren, qué bonito. Está emocionadísima, ¿eh? Qué bárbaro. No, 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 qué bárbaro. Entonces, cuando un patiño habla igual que tú, pues estoy en espera de, ¿ahora qué hago? Porque como los dos hablamos el mismo idioma, pues no, no, ya no sé qué decir. Yo estoy esperando la canción. Entonces, un patiño te dice, oye, pero ¿cuál estás escuchando si no se oye nada? Y el principal le dice, porque es una canción muda, niño, que no ves que era del cine mudo. Pero cuando existe un patiño, ¿sí me entiendes? Pero cuando dos están de acuerdo en todo, pues no hay polémica, no hay... Bueno, primeramente, Dios, yo ya me voy. ¿No, Víctor, no? Sí, no, sí, no, ya, Rocha, no. No, no, yo quiero ser algo en la vida, Rocha. Yo sí quiero ser algo en la vida, Rocha. Pero... No, no. Haces bien, me voy contigo. Bueno. Bueno. Sí, me voy contigo, me voy contigo. Mis hermanos, muchas gracias por tu llamada. No, al contrario, este licenciado Víctor Sánchez, a ver cuando te dignas a que nos veamos, por favor, ¿sí? Mr. May, ¿sabes que el día de hoy tengo que editar cinco programas? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada que no edité. Hoy, hoy, mis queridos amigos, reparto tortas de elote de dos a cinco de la tarde. Y a las cinco y media de la tarde estoy sentándome a editar los cinco programas para subirlos a las redes sociales. Así que, así ando, Mr. May, pero algún día, un día llegará que ya una señora jubilada. Nos eche la mano ya. Entonces, ¿no vas a querer una joven? A mí, ahí está, ahí está una joven. Yo no quiero una mujer joven, yo quiero una señora jubilada, pensionada y con herencia. De lo demás me encargo yo. De lo demás me encargo yo. Gracias, Mr. May. Regreso para platicarle. Fiestón loco que fuimos invitados, mis amigos. Bueno, no podíamos ni respirar de la comidonga que nos dieron allá en los Robles, Veracruz. No, en el encero. Ándale, en el encero. Vamos a un corte comercial y regreso para platicarle a esas fiestas que ya no se ven, que ya no se ven, Rucho. Antes, así se hacían las fiestas antes. Pero antes era otro tiempo. Cuando había posibilidades, le platico, le platico nada más de esta fiesta de... VIP. VIP. Vamos al corte, regresamos. También queremos agradecer por todas las atenciones a la presidenta del Chico Veracruz por habernos invitado a la fiesta de su nieto Gael, de cuatro años, que estuvimos muy, muy, este, muy agradables, muy tranquilos, ¿verdad? Sí, muy bien atendidos. Muy bien atendidos. El show de los Vázquez. Perfecto. Llegamos a la fiesta y desde que llegamos, nos dimos cuenta, aquí, aquí, vaya, aquí va a haber comida, dijimos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Salón de primer nivel, alberca, chapoteadero, este, cancha de tenis, llegamos ahí al área del salón y, bueno, desde que vimos a la agrupación de Charlie Show, dijimos, aquí hay dinero. Sí. Aquí hay dinero. ¿Por qué lo dijiste? Charlie Show, vaya, porque Charlie Show tiene una cotización, vaya, elevada, elevada, ¿no? De hecho, entre Charlie Show y Mario Polo, Charlie Show cobra un poco más. ¿Cobra más? Cobra un poco más. No me digas. Sí, nadie se lo paga, pero él lo cobra. Ah, bueno. No, él lo cobra. No, oiga, usted hubo barbacoa, barbacoa blanca. Yo no, yo no sabía que así se le dice a la barbacoa blanca, o sea, yo la he comido, me encanta esa barbacoa. Ay, no, qué rica, barbacoa blanca. Michiotes. Michiotes. Carne de puerco en, en, chilposo, no sé qué cosa era. Ahí de... Rico, rico, rico. Frijoles, oiga, qué frijoles refritos al más sabrosos. Qué frijoles refritos al más sabrosos. Hoy voy a llegar a hacer unos frijoles refritos así como los hicieron allá. Que dice el negrito que son molidos, ¿no? Se muelen en la licuadora. Se muelen, ¿no? Con cebolla. Sí, sí, se les echa chiles. La salsa, a ver, ay, no, la salsa, a ver, ay. Chicharrones. Ay. Chile relleno. Ay, Ruth. Chile frío. Ay, Ruth. Ay, Gael, apúrate a cumplir cinco años, hijo. Ay, Gael, apúrate a cumplir cinco años. Qué rico comimos antier. Sí. No, 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 no. Sobraron, es que nos puso de todo. Nos puso, le dije a la chica que nos estaba atendiendo, no, hija, ya no nos fregas tanto que no tenemos, no, 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 no. No tenemos el que llevárnoslo. No, y dijo, no, ahorita le consigo una bolsa, señor. Dije, tráeme de todo, le dije. Gracias, presidente del Chico Veracruz. Y felicidades a Gael, a su mamá, a su abuelo también. No sé si le digan abuelo o abuelito, pero para, para, Abuelito, abuelito. Es que a algunos les gusta que les digan abuelo, otros que les digan abuelito, entonces no sé, ¿no? Pero bueno, felicidades y gracias, gracias por la invitación, y ahí estamos presentes en el próximo evento de la presidenta del Chico, del Chico Veracruz, del Chico Veracruz. Vamos a un corte y regresamos con más. Nos despedimos en el show de Jarocho, nos despedimos. ¿Te parece bien? Porque vamos a entrar al show de Jarocho. Buenas tardes. Y ustedes, ya nos vamos, nosotros ya nos vamos, andamos, andamos desveladones. ¿Hoy no se quedan? No, no, hoy no, hoy no. Hoy sí no te fallamos. Uy, se rajan en la muera hora. No, pero hemos estado aquí desde las diez de la mañana, ya. Ya es momento de partir, tocabas de llegar fresco, ¿no? Recién bañado. Desayunado. ¿No? Entonces nosotros ya nos vamos a ir, así que. Gracias, mis amigos, mañana nos escuchamos. Y un saludo muy especial a mis amigos de Puente Moreno, donde este sábado estaremos allá en Puente Moreno. A toda la gente de Puente Moreno, un saludo muy especial. Allá estaremos en Cocoloco. Cocoloco este sábado allá en Puente Moreno, donde cada vez que vamos, bendito Dios, es un éxito. Sí, la verdad. Más de, ¿qué le puedo decir? Más de catorce personas van a vernos. Ay, no, ¿verdad? No, son más, ¿verdad? Son más, son más. Lleno total. Muchas gracias a la empresa. Allá, Puente Moreno. Muchas gracias, porque este sábado estaremos por allá. Así que a las once de la noche, ya estamos ahí con ustedes. Once de la noche, allá en Puente Moreno. Muchas gracias. Gracias, payaso Rucho. Gracias a Dios, nos escuchamos mañana. ¡Escuchaste el vacilón!